Compañeras y compañeros trabajadores de la educación, estamos enfrentando uno de los desafíos más complejos de toda la historia del mundo. Esta contingencia sanitaria global generada por un nuevo virus ha provocado la pandemia del COVID-19. Ante esta crisis de salud, el Gobierno de la República tomó la decisión de cerrar las escuelas para salvaguardar el bienestar de las niñas, los niños y jóvenes. Como lo ha hecho la humanidad en estos casos, prevé el mañana. Por ello, junto a los alumnos protege a sus maestros, lo mismo que al personal de salud. Por estas razones, nos pronunciamos de inmediato a favor de estas medidas y logramos el acuerdo con el Secretario de Educación de salvaguardar y proteger también la salud de todos los trabajadores de la educación a través del aislamiento social preventivo. Otro de nuestros principios es orientar a las comunidades educativas y a la sociedad difundiendo información veraz proporcionada por las autoridades de salud. Hemos cumplido también con esa responsabilidad social porque confiamos en nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estos son los momentos de demostrar el amor a nuestra patria. Por eso expreso el más profundo reconocimiento a la generosidad y nobleza de cada trabajador del sector salud, quienes, en medio de la adversidad, cumplen sus responsabilidades a riesgo de su vida. Junto a ellos, en los espacios familiares convertidos en aulas, las maestras y los maestros, mantenemos viva la esperanza de que venceremos este enorme reto. Alentamos cada día la llama del futuro a través de las lecciones que por sí mismas generan confianza y tranquilidad a nuestros alumnos ante conversaciones cotidianas de incertidumbre y temor. Compañeras y compañeros, para servirle a México necesitamos cuidar de su salud. Estamos ocupados de que los servicios médicos que ofrecen el Issste y los institutos estatales respondan ante esta contingencia. Mantenemos la comunicación para que se les atienda a su primer llamado. Hemos estrechado la coordinación con cada sección para gestionar oportunamente la atención de ser necesaria. En esta etapa crucial para todos, el CENTE convoca al pueblo de México a que fortalezcamos nuestra unidad nacional, a trabajar solidariamente porque nos hemos demostrado que así doblegamos las adversidades. Los mexicanos tenemos la capacidad y la grandeza para superar este complejo desafío. Una vez más, no lo duden, saldremos adelante. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. Ciudad. Actúa. CENTE. ¡Gracias!